Vamos a tomar contacto con José Barbero de la Universidad de San Martín para charlar acerca de un tema muy pero muy interesante porque es el responsable, es el decano del Instituto de Transporte de la UNSAM, y para hablar un poquito de transporte y urbanismo. ¿Cuánto tenemos todavía por conocer y por mejorar el transporte en la República Argentina? Soy Luciana Rubinska, José, estoy con Jimmy Persic, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo le va? ¿Qué tenemos que saber? ¿Cómo funciona en comparación con otros países el transporte en nuestro país? ¿Y qué hay para mejorar de eso? Bueno, en realidad cuando hablamos del transporte hay como varias actividades que conforman, es un sector muy diverso, eso incluye desde los movimientos en la ciudad, los movimientos de carga en el país, los movimientos internacionales de carga, y de pasajeos, o sea, es un mundo complejo, ¿no? Tal vez si uno lo quiere dividir en pedacitos que no sean demasiados, pero que te permitan digiminar un poco el análisis, tenés la problemática del transporte urbano. Pensá en la Argentina, somos un país con 93% de población urbana, la media en el mundo es 80%, o sea que es muy importante eso. Toda la logística de cargas, como un segundo capítulo, y eso incluye puertos, o sea, puertos, ferrocarriles, camiones, etcétera, vía navegables y demás. Un tercero es el movimiento de pasajeros de larga distancia, o sea, dentro del país, como con el exterior, los aviones, los aviones de larga distancia, y tal vez como un rubro independiente de estos tres, pero de enorme relevancia la red vial, digamos, que es subyacente a muchas de estas actividades. En cada una de ellas tenemos una mirada de problemas y de cosas, y no podemos comparar con otros países, pero en el transporte nos pasa lo mismo que en otras actividades. Digamos, a uno le encantaría tener un indicador único que te permita comparar y demás, pero la verdad que no se puede, son temas multidimensionales, complejos. Si querés, nos podemos ir viendo uno por uno, o centrarnos en alguno de ellos, o quieras. Bueno, y lo que podríamos hacer, si no, es entender y comparar qué es lo que ha pasado con el transporte en la Argentina, para no hacer, si querés, un análisis comparativo en otros países, es cómo ha evolucionado el transporte, o involucionado, o en qué ha cambiado el transporte. Sí, sí, en general, sí, si uno mira, digamos, por decir algo, las últimas cinco, seis décadas, ¿no es cierto? Tal vez el dato más distintivo es cómo creció el uso del transporte, ¿no? No tenemos mucha conciencia a veces de cómo ha crecido la demanda, la cantidad de gente, el crecimiento de la actividad económica, el crecimiento del comercio. Eso ha crecido mucho. Otra tendencia muy fuerte ha sido la motorización, ¿no? O sea, la Argentina es un país que fabrica automóviles, hay políticas que nos apoyan. Tenemos, en años normales, tenemos 600, 700 mil vehículos por año que se incorporan al parque, con lo cual ya tenemos una masa enorme, y eso se siente, ¿no es cierto? Se siente en la circulación en las ciudades, se siente en las carreteras, etc. Todo este, digamos, también nos hemos urbanizado mucho, todo esto da lugar a una cantidad de flujos con sus problemas, ¿no? Primero, la movilidad en general, los desplazamientos, han crecido más que la infraestructura que los da soporte en muchos casos, y eso se refleja en congestión, ese es el caso típico en las ciudades, por ejemplo, en algunos accesos a portuarios, etc., ¿no? Tenemos de esos problemas. Tenemos problemas ambientales, porque el sistema de transporte es un consumidor de energía muy fuerte, sobre todo de energía de hidrocarburos, y eso genera emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones contaminantes, ruidos, bueno, accidentes también, o sea, en el sector funcionando bien tiene enorme cantidad de beneficios, pero también trae esos problemas, ¿no es cierto?, que hay que atenderlos y tratar de minimizarlos. José, buenas noches. Sí. La investigación, el estudio, la producción de conocimiento de transporte está vinculada centralmente a políticas públicas? Bueno, es diversa, ¿no es cierto? Primero, el transporte tiene una desventaja que, digamos, si bien la demanda, por decirlo en términos económicos, es uno, o sea, las necesidades de la gente de desplazarse o quienes despachan carga de enviarlo de uno a otro son únicas, los modos de transporte para hacerlo son muchos, son respuestas que fue dando la tecnología a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Entonces, eso ha hecho que en realidad se establezcan muchos nichos de conocimiento, entonces tenés como una comunidad, no sé, del área marítima portuaria, de la ferroviaria, de la aérea, de los camiones, y que cada uno sabe, y los que usan muchísimos, saben muchísimo, pero de su pedacito, y lo que falta es esa visión general. De eso realmente hay poco. Nosotros en el Instituto de Transporte de la UNSAM hemos tratado de dar esa perspectiva así más multimodal, más abarcativa, que contemple también las necesidades de la demanda, los impactos que el sector genera, en fin, las bases justamente para política pública. De hecho, tenemos una maestría en política y planificación del transporte. Y ahora, complementando, ¿los temas de logística son eminentemente privados o tienen las mismas características que lo de transporte? Mirá, la logística en realidad lo que abarca es el movimiento en el espacio y en el tiempo de los bienes, por decirlo de una forma simple, y eso involucra el transporte y el almacenamiento en distintas etapas de las cadenas de abastecimiento. Los actores de esa logística en general son privados, tanto aquellos que, digamos, son los dueños de la carga, los que despachan productores comerciales y adores de bienes, como las firmas que le brindan servicios, sean transportistas u operadores logísticos más sofisticados. Bueno, entonces, uno diría, entonces el Estado no tiene nada que hacer. Sí, tiene muchísimo que hacer, porque la eficiencia que logre estos operadores logísticos en buena parte depende de algunas infraestructuras y regulaciones y algunas otras pautas más que están en manos del Estado. O sea, el Estado puede conformar realmente un soporte para dar más eficiencia y ayudar en particular a algunos actores. Es cierto que el mercado en esto funciona, y sobre todo en las firmas grandes, que tienen buena organización de logística, pero en las pymes el tema no es tan fácil. Entonces, la posibilidad de juntarlas, de establecer parques logísticos, etc., también es un ámbito en el cual el Estado tiene un rol bastante importante para hacerlas más competitivas, tanto en la economía doméstica como en la internacional. José, muchas gracias por este contacto, por ayudarnos a entender un poquito más por dónde está circulando el transporte en estos momentos, y por supuesto la invitación interesante también del estudio acerca del mismo. Muy amable. Ok, muchas gracias. Gracias.